Hablaremos de algunos lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia, fue hacia Oriente, recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, la China, y en la China recorrió centenares de provincias. Sin orden preciso, citaremos algunos lugares que visitó, la mayoría de los cuales fueron afanados, digo, la información fue afanada, del libro del millón, aquel libro de tan mala fama que tiene. Escribió Marco Polo, que quizá le dictó a un ñato en la cárcel. Primer lugar, atención, Sherman era un reino de Persia situado al sur del desierto, o sea, en cualquier parte. A la derecha. Como decir, al sur de Venus. Está mucho mejor, dice. Su capital también era llamada Sherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo, allá en el siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no ofrecía nada extraño, pero sí fue raro un suceso que vivió allí Marco Polo. El pueblo de Sherman era un pueblo humilde, tranquilo y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. En una oportunidad, el rey de Sherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia unas ideas que se le habían ocurrido la noche anterior. Miren lo que se me ocurrió. Y dijo, me asombro mucho de no saber la razón de todo esto, pero en los reinos de Persia, que están cerca del nuestro, hay gente malvada. Gente que se matan entre sí, pero en el nuestro, los agravios y crímenes casi nunca ocurren. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. El rey no les creyó, naturalmente. Y usted pregunta a su magistrado, ¿por qué en otros reinos hay gente malvada, no como en el nuestro, aunque son todos buenos? Y los ministros le contestan que es por la tierra. Usted no les cree. En cambio sí les cree si le dicen que en realidad los nuestros son también tan malos como ellos. Pero esa no era la clase de ministros que nos convienen para estos cuerdos. Entonces, el rey para comprobar la hipótesis de los magistrados, mandó a sus hombres a distintos puntos de Persia, a reinos que no eran el suyo. Y sobre todo a Dispaham, donde muchos guerreaban y había grandes crímenes todo el rato. Les ordenó a estas personas que cargaran siete naves de tierra para llevarlas hasta Sherman, incluso por tierra, ¿no? Porque, bien, cargados ahí con esa tierra malvada, desparramaron todo por las calles de aquel reino. Y la sorpresa del rey fue mayúscula, pues quienes pisaban esas tierras foráneas, empezaban a reñir unos con otros, con palabras y gestos violentos. Entonces, horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron enseguida. Se parece, esta historia, aunque me parece que es inferior, a la fábula de Anteo y Heracles. Anteo luchaba contra Heracles, Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba con más fuerza todavía. Y parece que la tierra, la tierra en donde Anteo vivía, que es donde estaban luchando, en Flegras, la tierra de Flegras, le daba a Anteo, cada vez que caía, nueva fortaleza y le permitía resistir los embates de Heracles. Esta historia me parece genial, esta, la de Anteo y Heracles. ¿Por qué? Porque la segunda lectura es alegórica, nos dice que cuanto más cerca estamos de nuestra tierra, de nuestro suelo, más fuertes seremos. La cultura, el peso de nuestros ancestros nos hace más fuertes y, desde luego, cuanto más lejos estemos de nuestras raíces, más vulnerables seremos. Tanto es así que la fábula termina con Heracles arrastrando a Anteo fuera de Flegras y allí lo derrota facilmente. Bueno, esta que estamos relatando ahora, hombres que cuando pisan tierras traídas desde afuera se vuelven malos, me parece bastante inferior. Y tiene mensajes más bien de desteñido jovinismo. Así que vámonos de aquí. Cerca de Cherma está la ciudad de Curmosa. ¿Cómo me gustaría vivir en la ciudad de Curmosa? Están lindos los piropos, así. Sí. Estaba situada en el lugar de la actual Minad, en el Golfo Pérsico. El aspecto diferencial que podía destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice la crónica que ante la muerte de hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara fuertemente, sin molestarse en hacerlo uno mismo, contrataba a una de aquellas mujeres. Más mi edad. Era un llanto supletorio para quienes, por desdén o por indiferencia, no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino Ken Li Fu, a cual Yang Hu, digo, para que se ubiquen, ya en la China, solo hay una cosa que merece ser contada. Dos puntos. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas. Y aclara con gran prolijidad un pelo negro. Las gallinas de Ken Li Fu son morochas. Marco Polo cita también la ciudad de Kashmere, que no cuesta identificar con la actual Cachemiga. Allí viven unos ermitarios exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tienen sobre los astros. Allí, en Kashmere, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor insoportable. La siesta. Hay ahí un poder sobre los astros que influye. Es decir, yo diría que esto es verdadero dandismo. Es un esfuerzo gigantesco para un resultado más bien menesteroso. Es decir, ¿cuál es la fuerza que uno pone en juego? Bueno, mueve el universo todo. Es brillo sin eso. Mueve el sol, modifica el recorrido de los planetas, etc. ¿Para qué? Para no tener tanto calor unos tipos. Más bien. Más bien. Y un rato. Y un rato. Y un rato, claro. No va a andar muriendo. La ciudad de Pem, dominada por el Gran Ham, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade. Pero lo que interesó a Marco Polo fue otra cosa. Así, cuando una mujer tenía marido y el tipo la dejaba para irse de viaje, si es que era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente para distraerse durante la usada. Para de suyo, sí. Esta legalidad implicaba que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresara el titular, como suele ocurrir. Siempre, claro. ¿Qué es de nuevo? No es cierto. Nada de nuevo. Siempre es preferible por precaución incluso que el suplente se retire un rato antes. Lo mismo sucedía con los hombres cuyas mujeres se alejaban, pero esto no era tan frecuente, desde luego. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esta isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían navegar. La corriente los arrastraba a un golfo del que no podían salir. Era un lugar muy enojoso. En la provincia de Badakshan estaban los mejores caballos del mundo. Dicen que eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo, que anduvo por allí. Sí, señor. Alejandro llegó hasta Lindo. Claro, y además hasta el punto fue importante esto que hay una placa en algún lugar que dice, hasta aquí llegó Alejandro, aquí se detuvo Bucéfalo, en esa piedra, hermosa piedra. Todos estos animales, me refiero a los descendientes de Bucéfalo, nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Sí. Como quien lleva en la frente ubicada una luz más. Usted es claro. Dice una milón. Bueno, eran los más veloces de todo el continente. Marcaban 1.30 la milla. Es un dato conjetural y no estrógeno. Sí, claro, pero que no está mal. Pero esta raya, esta raya no, discúlpeme. Sí, salgaron. Los niños me hacen chistes. Ay, ay, ay. Esta raza de caballos fue lamentablemente destruida. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Bagashan, y cuando este tío se negó a prestarle al rey uno de ellos, caballos, que prestaba un caballo y no quiso, el rey lo mandó a matar. Y, ahora muy bien, la mujer del tío, o sea, la tía, ante la muerte de su esposo, aniquiló todos los caballos que quedaban, y así desapareció el estirpe de Bucéfalo, lo que fue de la mezquindad. Así que hay que prestar lo que a uno se le solicita para no extinguir estirpe de ninguna endro. Qué verdad. Estos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el Libro del Millón, más muchos otros. Libro que, como he dicho, no tiene buena fama, porque los enemigos de Marco Polo siempre han dicho que no era más que una colección de mentiras. Da esa sensación. Sí, totalmente. A qué negar. A qué negar. Esto decían los enemigos. Los amigos no dijeron nada. No, lo cual también da que pensar. Al antropólogo actual, el libro se le antoja una geografía fantástica, y eso no está mal. Las gallinas con pelo son el único dato no geográfico, digamos, sino más bien... Sí, futbolístico. Zoológico. ¿A quién quiere dedicar estas maravillas que acabamos de glosar? Estaba pensando, Alejandro, en algunos datos en los que uno no puede menos que pensar. Esto de llevar tierra consigo, un viejo amigo de este programa, como es don Francisco de Quevedo y Villegas, parece que hay una vieja anécdota que cuenta que él, cuando le fue prohibido hablar en contra de la corona sobre tierra española, se hizo traer tierra de Francia y despotricó. Y lo metieron en cana, igual que es este el problema. Sí, que esos eran los chistes que se gastaba... Que se gastaba, claro. Nuestro amigo Quevedo. Quevedo. Pero estaba pensando el otro amigo de este programa, a veces, que es este Vlad Tepes, en realidad este es el conde Drácula, el hijo de Bram Stoker, que para llegar a buen puerto tiene que ir con tierra de su país. Sí, sí. Siempre, atención vampiros. Sí. El vampiro, y el vampiro por antonomasia, desde luego a Drácula, debe tener un ataúd con tierra de su municipio natal. Claro. Pues si nace, ponele en Berazategui, sí, señor. debe llevar tierra de Berazategui en un féretro. Suficiente para acostarse sobre él. Ah, suficiente tierra como... No vale un tubito de vainicín lleno de tierra. Sí. No. No, pero... No, pero... No, pero... No, no menos de 30 o 40 kilos. Para evitar eso es que varios aborígenes de nuestra América, el pueblo inuito, o sea, los esquimales, por ejemplo, y otros también, andan con una bolsita en la que llevan un cacho de tierra, y esto demuestra que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, cosa que deberían saber los terratenientes. Sí, es decir, la tierra se empieza a convertir en un símbolo. Claro. Después dejan de llevar tierra. Claro. Llevan alguna otra cosa. Pasaporte. Y después dejan de creer. Claro. Bueno. El proceso... Enos aquí, enos aquí. Estaba recordando lo de Anteo y Flegas, que efectivamente... Yo iba a decir que una mirada tranquila sobre eso nos lleva al patriotismo, pero no hay miradas tranquilas sobre eso, y enseguida el patriotismo se vuelve chauvinismo, y ahí estamos fregados. Sí, sí. Para ese asunto. Bueno, lo de... Sí, sirve como procedimiento poético. Sí, claro, claro. El patriotismo como procedimiento poético es emocional. Hasta ahí, claro. Es emocional. No hay mucha gente que lea bien poesía, ese es el problema en los tiempos que corren, ¿no? Como sabemos. Lo del split de Fines me impresionó mucho, eso es ser un dandy, efectivamente, esto de oscurecer, porque, ¿qué hace uno? Uno se somete torpemente a la naturaleza y a la hora de la siesta se mete para adentro. Claro. Así cualquiera. Si se compra una sombrilla. Claro. ¿Para qué? Para que después se vuele y achure alguna vieja. Y en general, Alejandro lo que pensaba es que los viajes ya no son lo que eran, porque justamente Marco Polo ganó fama, predicamento, e incluso hizo algún que otro negocio diciendo, bueno, porque resulta me voy para allá y hay una ciudad, y contaba cualquier cosa y más o menos era verosímil. Hasta hace un tiempo no había tanta gente que hubiera viajado. Hoy, ya con YouTube, ya con porquerías que hacen por ahí, uno puede, cualquiera, puede comprobar que... Cualquier imbécil va a la China. Sí, señor. Bueno, lo dijo usted, pero es cierto, queridos amigos de Beijing. Y, sobre todo, cualquier relato está sometido a la peor de las comprobaciones, que es justamente la del naturalismo fotográfico, que permite que alguien diga, ah, pero no es como vos lo dijiste, como si eso tuviera que ver. No es una gallina con pelos, yo una gallina cualquiera. Cualquiera, claro. Bueno, pues no. Ocurre que hay miradas que pueden ver pelos en una gallina, e incluso en otras partes, porque también, no solo los viajes a los lugares exóticos, Occidente vio a Oriente en una época como maravilloso, fantástico, Marco Polo, después lo vio como exótico, y después le pasó por encima. Así que ojo al gol con eso. Digo, porque no solamente esos lugares raros, extraños, son necesariamente como se ven en una foto, sino como se los narra. Porque el lugar propio también no es como lo ve cualquiera, sino como uno lo siente y como uno lo vive. Por eso, por ejemplo, a uno le dicen, bueno, en tal lado hay gente mala, y dice, ah, bueno, yo vivo en un país de buena gente, y uno sabe qué está pensando o qué está queriendo. Por eso digo, cuando le cuenten historias de afuera, usted vaya primero y compruébelo, porque usted sabe que lo que siente usted cuando llega el terruño, cuando llega ese lugar que le pertenece, si es el lugar donde nació o cualquier otro, una tierra es patria para uno, se exilio para otro, como el poeta, siempre va a decir, sintiendo algo especial, está lindo el barrio. Está lindo el barrio, canta Joan Manuel Serrata.